Entonces, jovenazos, vamos a coger el material, por favor. Ya sabe, las medias y comenzamos. Ya sé que la mayoría ya tiene conocimiento, pero cabe recalcar que quiero que le vaya muy bien. Entonces, yo pregunto a ustedes, cuando hacemos cascada a la derecha, ¿cuál es la mano que lanza y cuál es la mano que atrapa? Gabriel de la Torre, dígame, ¿qué mano es la que lanza y qué mano es la que atrapa? Con la izquierda lanzamos y atrapamos con la derecha. Perfecto, jovenazos. Entonces, sí, vamos muy bien. Cascada hacia la izquierda, ¿cuál es la mano que lanza, Paula? ¿Cuál es la mano que atrapa? Lanza a la izquierda y atrapa a la derecha. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos claro esa situación, ¿verdad? Ya, listo. Vamos, muy bien, jovenazos. Entonces, comenzamos. Cascada a la derecha, su derecha, no la mía, hacia su derecha. ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Listo? Vamos, cascada hacia la izquierda, ¿listo? Vamos, cascada hacia la izquierda, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos a ver. Listo, prenda su micrófono. Kerly, usted va a guiar al grupo con cascada. ¿A dónde nos vamos la cascada? ¿El lado que ponga usted? Ya. Dale, Kerly, ¿qué lado pones la cascada? Dale. Uno, dos. A qué lado, Kerly, diles para que te siga el resto. ¿A qué lado? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Listo, cascada a la izquierda, dale. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, vamos con De la Torre Gabriel, cascada a la derecha, ¿listo? Dale. Diez tiempos, Gabriel. Ande, Liz, no le escucho bien. Diez tiempos de cascada hacia la derecha, Gabriel. ¿Sí? Ya. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. 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 Vamos, Renata, prenda su micrófono. Cascada hacia la izquierda, ¿listo? Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Por ahí veo unas personas, cuando yo digo cascada a la izquierda, veo unas personas que están lanzando con la mano izquierda mismo. No se confunda, cuando yo digo cascada a la izquierda es mano contraria, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar con Vladimir, la última, cascada a la derecha, ¿listo? Prenda su micrófono, vamos con diez tiempos. Dale, Vladimir. Perdón, Lissana, ¿a qué mano le decía? A la derecha, cascada a la derecha. Ya. ¿Listo? Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, muy bien, vamos. Noelia Armas, quiero ver si está repasando. Vamos con los cruces, ¿verdad? Listo, prenda su micrófono y vamos con los cruces, Noelia. Todo el mundo le sigue a Noelia, ¿listo? Dale, Noelia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Vamos, Jennifer, prenda su micrófono, vamos diez tiempos más de cruces. A ver, es maravilloso, que ya se me desamó el parámetro. A ver, y a ver, listo, ya. Ya. Dale. Listo. Listo, Jennifer, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, ¿verdad? Vamos, la última persona que necesito ver cómo está, Paula, quiero ver los cruces, ¿cómo lo haces tú? Dale, Paula. Ya le hice. Bájale un poquito a la cámara para visualizar las manos, por favor. Exacto, chévere, ahí vamos. Dale. Una, dos, murió. Vamos de nuevo, dale. Siga practicando el resto, dale, Paula. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estás haciéndome cascada, Paula, estás haciéndome cascada, es los cruces. Más más derecha. Cruces por abajo. Vamos, dale. Está por acá abajo. Dale, dale, Paula, dale. Vale. Dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, ya. Dejamos las medias a un lado y vamos con el primer ejercicio de gimnasia metalocerebral. ¿Me ayudas, por favor, Alison, Barrera? Dejamos las medias a un lado, el primer ejercicio, diez tiempos, ya sabe, ya. ¿Listo? Dale. Era el de palma de brotar, ¿verdad? No. ¿Cuál era, Alison? Ya les explicamos. Vamos, Alison, ¿cuál es? Cien. Ya están haciendo por ahí algunos compañeros tuyos, ya están haciendo, mira. Mano derecha en la nariz. Ah, ya, listo, mano derecha en la nariz, listo, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, gracias. Daniel Cedeño, ¿cuál es el segundo ejercicio? Daniel Cedeño, ¿dónde está ahí? Daniel Cedeño, ¿cuál es el segundo ejercicio? Si no me falla, el segundo ejercicio era así. Perfecto, vamos, diez tiempos del segundo ejercicio, dale. Ahora sí, espera un rato que cambie el micrófono porque al tener, le cambio el del otro. Ahí está, y ahora sí, a ver. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, vamos muy bien. Y vamos con la última persona, Juliano Topanta, ¿cuál es el último ejercicio? De la gimnasia mental. Dale, pero prende tu micrófono, dale, Juliano. A ver. Dale. Uno, dos, tres. Pero muestra las manos. Es que así no vale, pues no tengo donde asentar. A ver, jovenazos, ¿cuál es el ejercicio? Porque a unos les veo que están frotando, otros les veo con los pulgares. ¿Cuál es? Era el de arriba, cerró la mano. Exactamente, Juliano. Bien estábamos haciendo. Dale, Juliano. No, vamos a ir de continuación. Dale, Juliano, dale. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, jovenazos. Ahora sí, vamos. Me vas a ayudar, Carla Aro, con el último ejercicio. Si tal vez no tiene dónde apoyar, pues no hay problema. Ya sabe, lo puede hacer aquí en el abdomen, Juliano. Sí, en el abdomen, despacito se golpea y va cambiando. No hay problema, despacito. Sí, vamos. Vamos, Carla, Carla Aro, ayúdeme, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, perfecto, jóvenes. Entonces, hasta ahí quedamos, profe. Por favor, la grabación. Tiró. No, está pasando. No, está sacado.